Bienvenidos a los resultados de la lotería martes 18 de junio del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es siete, cero, ocho, siete, serie, uno, dos, cuatro. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.